muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo en este caso vamos a presentaros el carcassonne plus 2017 ya tiene sus añitos este juego pero creemos que se merece un vídeo por lo menos esta versión porque es uno de los juegos más famosos que hay junto con el catán que ya os enseñaremos vídeos sobre el catán y sus expansiones en este caso él en esta caja que es una big box que vienen incluido 11 expansiones vale y es dicen que es una edición como indica aquí arriba es una edición perfecta para aquellos que se están iniciando en este juego te viene el juego básico y como podéis ver aquí te enseño algunas de las expansiones que son como máquinas voladoras despachos transbordadores posadas y catedrales constructores y comerciantes minas de oro mago y bruja y ladrones te vienen más vale son en total 11 son mini expansiones y luego este juego es para 7 años o más de 2 a 6 jugadores y tiene una duración vamos a ponerle entre 30 a 40 minutos en la caja te pone 35 minutos pero va dependiendo también de los jugadores vale ponen entre 30 a 40 minutos aquí podéis ver una imagen del juego que es colocación de losetas con trabajadores y según lo vas colocando vas ganando puntos bueno para vamos a abrir la caja para que veáis lo que contiene yo ya la tengo destroquelada y colocada en su sitio todos los componentes bueno excepto algunos los he puesto a conciencia lo primero que podemos ver es en la caja voy a colocar esto aquí así perfecto lo primero que podemos ver en la caja debajo de la contraportada vamos podemos decir que nos indica cómo colocar todas las cosas que te vienen en el juego pues de una placa las tarjetas de la expansión aquí los de otra aquí los de otra aquí los de otra aquí etcétera 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 luego te dice que coloques el tablero de puntos encima de las rosetas para que te amortiguo un poco de que no se te descoloquen pero ojo puedo asegurar que si te siguen descolocando los mipels y todo eso te dice que los coloques aquí etcétera 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 como queráis como queréis verlo vale la contraportada y ahora vamos a ver los componentes lo primero que observamos es el manual abrirlo el manual la calidad que tiene es el papel es satinado vale es buena calidad pero un poco endeble pero bueno es válido vamos a darle un aprobado tirando a bien y nada las primeras páginas que te vienen si observáis pone el juego básico vale y aquí se para para que el río vale este juego básico y luego aquí empezaría una expansión y esta es otra yo os recomiendo que empecéis con el juego básico cuando lleváis varias partidas y ya conozcáis las mecánicas y cómo se juega pues podéis ir añadiendo expansiones pues añado ahora la del río luego añado la de la bar etcétera 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 vale como los campesinos tienen la opción de los campesinos pero como podéis ver te dice que en primero empiezas con lo básico y luego vas añadiendo cosas yo mi punto de vista os aconsejo exactamente lo mismo y según vayáis jugando y manejando bien el juego pues vais añadiendo el resto de losetas al final te ven aquí en las losetas vale de las expansiones las que son por si te descolocan que me ha pasado a mí y se agradece esta ficha te dice que hay por ejemplo de esta loseta hay dos de esta hay cuatro etcétera 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 dice el total de losetas y la fecha de puntuación que es con el juego básico en la del río llevan esto las posadas llevan esto pero ahora veréis porque vienen todas agrafiadas todas indicadas por ejemplo las de juego básico no vienen nada es agrafiado pero en la de por ejemplo la expansión de mina de oro y ciudades en los cultivos te viene señalado no sé si lo puedes saber con un mipel en la loseta y con un como una especie de lingote en aquí en las losetas que ahora los veremos enseñando las losetas vale en total son 24 páginas y tampoco es muy difícil de leer y yo creo que vienen bien explicadas y entendibles vale pues estas son las instrucciones vamos con los mipels bueno tienen aquí unos cuantos mipels en rojo en verde no los voy a abrir son en madera como toda la vida amarillo negros estos son los lingotes las maderas interpretamos que son los azules y los rosas voy a abrir unos para que lo veáis por lo menos vale presuntos iguales aquí en el juego te viene que los separes pero yo los tengo en la mano los tengo todos juntos en el mismo color porque además los sacas pues tenemos aquí una variedad de una expansión otro 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 y los pequeñitos aquí los tenemos otro y tú empezarías con estos con tus ocho mipels vale empezarías aquí tiene la variedad que ves que tiene aquí este 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 es el mismo que este pero este más grande como podéis observar estos son ocho que son los que juegas en el juego básico y listo no tiene no tiene más misterio y como ellos siempre ahí va a decir no sé dónde dejar la bolsa mi maestro en perder las cosas vale pues lo mismo hay en todos los colores en cuenta que viene conocer pasiones pues que viene mi piel poder para las expansiones también son mini expansiones vale luego aquí tenemos un dado que se deberá utilizar no lo sé en alguna expansión vale es un dado que tiene 1 2 3 solo tiene puntuación de 1 2 y 3 es 3 3 2 2 1 1 tiene 2 de cada como podéis ver luego viene aquí los setas que son como de otra expansión y lo que os he comentado antes no sé si lo podéis apreciar aquí veis que tiene el logotipo del trigo como el simbolito eso es lo que he dicho yo te viene es agrafiado así enfoca para que lo veáis ahí justamente pasa que no sé vale pues aquí viene como del trigo luego te viene la ficha inicial con la que se empezaría es la que tú colocarías a raíz de aquí ya empiezan los jugadores a poner fichas losetas las fichas de puntuación como podéis ver la tabla de puntuación que lo máximo son 50 puntos cuando llegas a 50 puntos te coges una ficha de puntuación y sigues moviéndote otra vez haciendo la misma ruta que llegues otra vez a 50 puntos pues quita la de coges la de 100 y sueltas la otra ficha que habías cogido y vuelves a continuar para para seguir puntuando luego como para que lo sepáis en la caja si os acordáis venía vamos a poner así para que lo veáis en lugar si lo vais a ver bien las fichas centrales que pone 36 y 35 estas dos son las de juego básico y el resto que vienen con ser grafiados para que lo veáis con iconos te indica que son de la expansión como veis ahí con un con un mipel que pone que 18 vale eso significa que es de una expansión ese mipel aquí está luego viene con la silueta de río que hay 12 24 con el cerdo etcétera etcétera esa zona de las expansiones se me va a gobeis tanto la que pone aquí 36 y aquí 35 que no tienen ningún tipo de de simbolito eso significa que son del juego básico luego aquí en el centro tenemos unas fichas los que son como barril que será de alguna de alguna expansión yo interpreto que esto es tela y trigo yo creo que las de las anteriores las habéis visto no tela y barril que será de alguna expansión y más fichas aquí vale con la sergrafía como podéis ver aquí abajo donde tengo el dedo las ondulaciones de la expansión de río como podéis ver veis todas las losetas tienen parte de río para losetas aquí de otra expansión que veis que te vienen con el símbolo de las materias de estas de aquí y vienen con el simbolito del cerdito no sé si lo estáis viendo el cerdito aquí abajo en mi dedo donde es que estoy moviendo viene ahí el simbolito del cerdo para indicarte que es de la expansión del cerdito como podéis ver ahí va que se me descoña el montón el montón y no tienen más esto es carcasol los pergaminos vale para que lo veáis fichas de un pergaminos otra expansión que tienen un simbolito como un águila y aquí abajo tienen aquí aquí no sé si lo podéis apreciar aquí el dedo ahí está el simbolito y son losetas para añadir al montón vale y nada más esto es el carcansón así de simple que viene con su tablerito de puntos que viene bastante hueco para seguir metiendo yo creo que está pensada la caja porque tiene también bastante vamos a llamarle aire aquí tiene bastante aire como podéis ver no sé si es que tiene está pensado para meter alguna expansión o algo porque al ser Big Boss como podéis ver mirad todo el espacio que hay y vamos a mirar por la parte de atrás si queréis pero bueno tampoco es como se suele decir nada más como podéis ver aquí te indica en las expansiones que te vienen en el juego vale que vamos a que es círculos sin cultivos ladrones mago y bruja minas de oro despachos resbordadores máquinas voladoras el río el abad constructores y comerciantes posadas y catedrales y aquí te viene una foto del autor del juego de Klaus Jürgen Guretet que nació en Alemania es alemán en el año 73 y nos cuenta un poquito aquí de historia que este fue su primer juego que sacó en el año 2000 y pues fijaros lo que ha conseguido porque es un juego que tiene competición internacional ojo como el Catán y nada pues este es el famoso Carcassonne Plus y y no tengo más que deciros de él es un juego que a nosotros nos gusta es verdad que lo sacamos poco a mesa porque los noventos lo sacamos cuando viene más gente luego pasará como la situación en la que estamos viene poca gente y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo